...tengan algo que ver, pero creo que no, Álvarito, no importa, no importa. Bueno, yo también conozco cada céfalo que piensa, que cree que piensa, pero bueno. Desde el fondo han sacado la pelota los hombres de Monarcas, pero sí agradecemos a la gente porque ha sido un éxito rotundo. Dijeron que si era Camilo Sexto, ¿no? También preguntaron que si era... Angélica María. Angélica María. Atención con el disparo, gol. ¡Gol! ¡Gol!